Aparte de decirte que soy presidente de Fundación Rádica, también es importante que te diga que tengo tres adolescentes en estos momentos y entonces cuando vas hablando son todo cosas que entiendo y conozco. Pero entonces pensando en este poder, en este crear esta identidad propia, creo que como padres o educadores vemos el cambio de rol que existe de los amigos y de la familia. Entonces es una época en la que vas mucho hacia tus amigos, pero ¿cómo como padres podemos dejarles explorar esto tan importante pero sin perder este rol que también es importante porque todavía tiene una parte de niños y de ser sus padres? Totalmente. En la adolescencia empieza a ser imprescindible los amigos, el salir, experimentar y el adulto, en este caso los padres, empiezan a sentir esta sensación de me lo han cambiado o no quiere estar conmigo y es normal y evolutivo. Y esto no implica que no nos necesiten, que no necesiten la figura del adulto, aunque se ocupan mucho de poner distancias. Así como antes, por ejemplo, los domingos nos vamos a casa de la abuela a comer y van de niños con mucho gusto. Igual ahora de adolescentes empiezan a poner caras como que no quieren, que les molesta, pero aún así esto lo tenemos que ver como un proceso, como algo que ellos necesitan experimentar una diferencia, poner ciertos límites, pero que aún así necesitan del acompañamiento adulto y que sigamos haciendo cosas con ellos, que nos sigamos comunicando. Lo que hay es que adaptar la forma, claro. Hay que adaptar la forma en la que los miramos, en las que nos comunicamos, porque ellos están cambiando. Y no cambia solo el adolescente. Y tú, si tienes tres, sabes cómo al final la familia se hace adolescente. Hay un cambio en el sistema, porque efectivamente ellos no hablan de la misma manera cuando son niños que cuando son adolescentes. Sus gustos cambian, sus formas de relacionarse, no se relacionan igual con mamá que con papá, que con los amigos, que con los profesores. Entonces ahí empiezan a manifestar su rol en diferentes estados o autoridades. Entonces cómo me manejo con la autoridad, cómo me manejo en las primeras relaciones de pareja, cómo me manejo en las primeras relaciones de grupo, soy el líder, soy el que es sumiso, cómo me voy situando. Entonces todo esto lo están experimentando. Entonces es imprescindible, primero, que les demos el espacio para experimentar, que les dejemos esa libertad en la medida que vayan asumiendo la responsabilidad de ir haciéndose mayores, pero que tampoco les dejemos demasiado espacio como que no estamos contigo. Entonces es como ir midiendo esta distancia en la cual estoy contigo, pero voy soltando cuerda porque necesitas ir creciendo. La adolescencia en sí tiene muchas etapas, claro, desde el preadolescente hacia los 11 años hasta... Bueno, la adolescencia se va alargando cada vez un poco más. En algunas personas lo mantenemos más tiempo. Tiene sus partes positivas de las que hablaremos también más tarde, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, en todo ese transcurso que hay tantos años y tantas cosas que experimentar, en realidad no es lo mismo acompañar a un preadolescente de 11 años que a uno de 15 y 16 las necesidades también son distintas. Y hay algo importante ahí que es como en esta primera etapa en la que ahí ocurre como un desarraigo, algo que el adolescente necesita desarraigar, romper los límites, confrontar, experimentar, ir más allá. Entonces parece que no nos necesitan ahí, que solo quieren saltarse el límite, pero es que necesitan el límite para saberlo saltar. Entonces necesitan una comunicación segura, consciente, amable, en la cual ellos vayan asumiendo la responsabilidad de qué hago con los límites. Y el adulto ha de asumir que muchas veces los van a saltar y que cuando los salten les podemos seguir acompañando en la responsabilidad. Entonces es un poco un baile nuevo entre el adolescente y la familia porque todo cambia, no podemos tratarles de la misma manera y ahí los límites son imprescindibles, de forma segura, no de forma autoritaria. Claro, te escucho y pienso que es una, como decías al principio, una parte de nuestra evolución esencial. O sea que es de las más importantes, ¿no? A lo mejor cuando tenemos dos, tres años y esta, ¿no? Son como de las más esenciales. Y es una que entonces para que funcione se tiene que vivir y se tiene que vivir bien, ¿no? Y entonces estás hablando de algunas cosas esenciales, ¿no? De dejar descubrir, pero también como proteger de alguna manera, ¿verdad? Acompañar. 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 Vale, prefiere, tiene todo el sentido, acompañar, ¿no? Para que no se quede como una adolescencia frustrada, ¿no? Y entonces como que no se acabe de vivir. Exacto, exacto. Sí, porque necesitan conocer las experiencias por sus propios ojos y por eso cuando tendemos como a proteger, porque tú ya las has vivido, has vivido esas experiencias y dices, va a tropezar. Si es que no, pero necesita tropezarse y necesita sobre todo que al tropezar, saber que le aceptas, que ese error ha sido acompañado, porque así entonces puedo, al levantarme, evaluar errores y ensayo y error, pues que me va saliendo bien, que me va saliendo mal y encontrar mi manera, porque igual no es la tuya. La tuya puede servirme a mí como inspiración, puedes acompañarme, bueno, pues a mí me sirvió hacer esto, pero el adolescente necesita descubrir la suya propia, sus propias herramientas, porque las tiene y eso también le va a conferir esta autoestima y esta seguridad de tengo mis propias capacidades, es verdad, no me están dando los recursos porque yo no los tengo, sino que me ayudan a descubrirlos y en realidad es fantástico que ellos empiecen a descubrir que están llenos de potencial, de riqueza, de crecimiento, de capacidades, pero que están todavía un poco por construir, que están siendo ensayadas y entonces es como, bueno, nosotros podemos ver hacia dónde va y puede ser que veamos que va a tropezar, pero está bien que él vaya experimentando y nosotros acompañemos ese proceso, no que luego venga ese tipo, ves, ya te lo dije yo, ya sabía que ibas a tropezar, es no, uy, vamos a ver, qué ha sucedido, cómo estás, qué podemos hacer, qué nos gustaría evaluar para poderlo incorporar en la próxima, es alimentar en ellos esta curiosidad por cómo resolver de una manera pacífica y constructiva los diferentes problemas, porque además en la adolescencia los problemas y las dificultades uno empieza a verlos como aquí, qué está pasando de niño, creo que el mundo no era así, y también empiezan a descubrir como este tinte de soledad o de interioridad donde las emociones son tan grandes, es una montaña rusa en realidad, entonces lo bueno es extraordinario y lo malo es horrible, estoy en lo peor del mundo, entonces por eso son muy volátiles y es normal porque a nivel biológico hormonal están llenos de excitación y cambios, pero también a nivel social y relacional les ocurren muchas cosas y estas cosas son las primeras experiencias que luego tendrán, pues mi primera experiencia en una relación, mi primera experiencia siendo como un adulto, es decir, yendo a un profesor, a una tutoría yo a solas, enfrentándome a diferentes características que antes hacían mis padres o que yo ni siquiera me había planteado que existían y que tengo que empezar a cogerlas yo como responsabilidad, entonces empiezo a enfrentarme y a poder ver el mundo con otros ojos como más de adulto, pero sin ser un adulto y sin tener las estrategias, entonces a veces desde fuera, desde el mundo adulto ya les pedimos que tengan esas estrategias, que de repente sean responsables, que sepan hacerlo bien y que les salga extraordinariamente y si no es como, pero aquí qué ha pasado, y bueno, pues igual lo que ha pasado es que necesita más acompañamiento, no es que lo haga mal, es que está ensayando, es que está aprendiendo, necesita de nuestra mano amable para seguir transitando, entonces ahí los juicios es un poco más hacia también vernos que nos mueve a nosotros, porque los adolescentes mueven mucho el mundo adulto, mueven nuestra propia adolescencia, nuestros propios juicios y también nuestro propio sufrimiento, porque vemos algo y dices, ay no quiero que caiga ahí, no quiero que tropiece y es como, bueno, confía, es trasladar esta confianza también para ellos porque el miedo existe y la inseguridad también, pero vayamos a sembrar en ellos confianza, vayamos a sembrar en ellos esa capacidad de, bueno, ocurra lo que ocurra, que van a ocurrir muchas cosas a lo largo de la vida, seguro que si paras puedes contactar internamente con millones de recursos internos para afrontarlos, tienes apoyo, capacidad y si no, aquí estamos, entonces es como no desaparezco ni tampoco sobreprotejo, sino que acompaño a que él investigue y se arme de recursos para la vida en general. Gracias por ver el video.